... ... ... ... Si tengo su atención por un segundo, quiero contar una cosa o una historia de 20 segundos, que empieza así, empezando ya Cuenten Nosotros hacemos canciones ¿no? Siempre... Chicos, bueno, quiero contar una cosa hacemos canciones, tocamos por todos lados acá estamos tocándose en mi ciudad natal no natal, pero casi y casi las canciones que nos salen a la vida Las canciones, lo que hacemos con las canciones es poner todo lo que tenemos y un poquito más lo que no decimos y ponerlo ahí Esta es una nueva canción que ya tocamos 3 o 4 veces en las giras que estamos haciendo ahora que estamos tocando por todos lados Es una canción nueva que está en el nuevo disco y tiene una respuesta, o sea, por ejemplo André Cardoso, un par de gente dice Che, ¿cuál es la canción del perdón? Bueno, esta es la canción Esta es la canción se llama ¿Para qué perdón? Espero que la escuchen Espero que puedan hacer silencio porque es una canción tranquila la empieza Pabla Peralta Hijo del Cordero y dice así ¡Yay! Ahora que no hay nada más que hablar Vienen mano a mano y aguantar Es que se lo sé yo Mala mía, pero te da igual Hoy te duele y más tarde será Un recuerdo Un recuerdo Los recuerdos tienen largas piernas Te caminan lindo, te dan vuelta Nos llevan a bastas y se hace difícil soltar Para que perdón Para que perdón Mejor no digas nada Mejor no digas nada Perdón es lo que hacemos Para que exista mañana ¿Para que perdón? Para que perdón Mejor que estés callada Que acaba de oír el silencio y que es el tiempo el que nos pone cara a cara ¿Para qué perdón? ¿Qué vamos a hacer con lo que hicimos? Aunque si acá ya está perdido Nos molesta Hacer las paces está de más Una vida amplificada no da paz Todo es deuda Te vas a sentir mejor si vos que te entiendo y quedan en olvido Y dulce cuando ya nos hace ayudar a los dos ¿Para qué perdón? Mejor no digas nada ¿Para qué perdón? Mejor que estés callada Que acaba de oír el silencio y que es el tiempo el que nos pone cara a cara ¿Para qué perdón? Mejor no digas nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!